María María, de mi guitarra embarazada de armonías Brotó a la luz aquel poema que pretendía Que pretendía describir lo que sentía por ti Lo que sentía María De serenada te vestí día con día Para llenarte el corazón de melodías Si anochecía, me sonreías Si anochecía, María María, si no entendieras mi pasión Podría, podría gritarle al sol que me moría María, María, María Cuando deshojes blancas margaritas Debes pensar que mienten las que no te digan Que te amo, María ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Dejar a un lado todo Mi compañera serás Mil sueños esta noche Podremos inventar El frío y las estrellas Provocan siempre algo más Esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir tu compañía Al salir de la ciudad Hallaremos soledad Y no bastará Una noche completa Las horas enteras para amar Y no bastará Pero quiero saber Si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Iremos a la luna La ruta, dímela tú ¿Qué vas a hacer esta noche? No quiero ver el sol Sin tu presencia Me mata su esplendor Sin tu alegría No quiero ver su luz No anhelo ver clarear El nuevo día No puedo ver el mar Y su imponencia Me ahogo entre el disgusto Y la tristeza Me hastíe el respirar Me hiere hasta el fulgor De las estrellas No deseo ni pensar Que me haces falta Que la vida es corrión Que se me escapa Me parece imposible Que te vayas Y te lleves prendida Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Lo extraño tanto Ana 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 mía Llorando me sorprende el amanecer Y quiero tenerte junto a mí Tu silencio convertido en sonrisa Quemarme en el fuego Quemarme en el fuego De tu ardiente caricia Ver en tus ojos Ver en tus ojos Como mágico el tiempo Se detiene un momento Ana 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 mía Realidad y fantasía Ana como un primer beso prohibido Ana como esta cantilena Ana como María Ana como María Ana mía Mi pasión y mi poesía En mis besos tus deseos ardían Eres una extraña melodía La razón es mi amor La aurora su sol va pintando Al mundo cubierto de azul Despierto es otra mañana Alegre lo mismo que tú Hay un ruiseñor que me canta Y un perro se oye gemir Y es otra mañana que nace Y nace mi vida en ti Y también tú Cual la mañana son reflejas en mi mirar Si tú no estás Es toda noche Donde tú estás Ahí El amor Ella es la persona más querida Ella es el sueño de mi vida Ella Ella es mi gran amor Ella es mi corazón Ella es todo lo que quiero yo Cuando me despierto es lo primero Y es lo último cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es principio y fin Ella es principio y fin Que diera yo por tenerla junto a mí Pero con ella ya sé que es imposible ¿Qué va a sentir por mí ¿Qué va a sentir por mí Si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de palo Que no ha aprendido a amar Y es que con ella Mi amor ha sido en vano Me estoy quedando vacío y solitario Y ella poco hace por salvarme Parece no importarle Que alguien la quiere así Si un velero te alejara De la calma de mi mar Lloraría mis sentimientos Callaría para siempre La voz de mi corazón Mi corazón es calma de mar Que guarda todos tus secretos Naufragios de caricias y de besos Si te vas con la marea En busca de un nuevo mar En callarán mi triste puerto La soledad y nada más Si te ausentas con las olas Para no volver jamás La tempestad vendrá a mi puerto De la calma de mis sentimientos Estábamos todos Tomando unas copas Charlando Contando historietas Hablando de amores Soñando Alguno reía y después Cambiaba Cambiaba el semblante Pues cada recuerdo Habría una herida En su corazón Miré mi pasado Y ya que hablábamos De amores Me estive Me estive Quien era El motivo De mis constancias Hablé de los sueños De ayer Hablé Del futuro Y como en un sueño Se puso mi mundo oscuro Hablando de amores Hablando de amores No puedo explicarlo Me muero por ella Me muero por ella No puedo explicarlo Hablando de amores Hablando de amores No puedo explicarlo Me muero por ella A cada momento Se agita mi alma La quiero Después vino el llanto Y como siempre mis amigos Me dieron la calma Cuando intentaba llamarla Que ellos sabían Que Ellos No, que no, volvería Y con un abrazo Olví resignado a mi silla Hablando de amores No puedo explicarlo Me muero por ella Me muero por ella No puedo explicarlo Hablando de amores Hablando de amores No puedo explicarlo Me muero por ella A cada momento Se agita mi alma Me entiendo En esta playa Donde la arena Se secó No había nada Solo la quilla De mi barca Ya encallada En una roca Donde el mar La destruyó Una gaviota Que la blancura Del plumaje desplegaba Llevando el verde De aquel mar En su mirada Sobre mi barca Destrozada Se posó Gaviota Gaviota di Que extraños rumbos Extraviaron Tu camino Mi juventud Mi soledad No es tu destino Y en esta playa Nada tienes Que buscar Vete de aquí Porque en la quilla De mi barca Ya no hay nada Solo la arena De esta playa Desonada Donde una roca Donde una roca La llenó De soledad Era de todos Y entre todos Yo fui más Muchacha en celo Que sin sus velos De madrugada Bailando un gas Era otro cielo Tan bella Y era Mi vida entera Era lo incierto Mi Dios Mi Dios me anhelo Porque ella Era La niña La mujer La compañera La piel Que me embriagó Tres primaveras La que inventó El amor La que con ganas Y pasión Me abrió Una herida Que ya no se olvidó Pues la dejé partir Y no sabía Que nunca un cielo azul De una alegría Un rollo al ardecer Un regresar A lo de ayer Y al fin La soledad ¿Dónde encontraré Una mujer Que sea como tú Y al canta y riego Que lo haces tú Mi bien Dime ¿Dónde encontraré? ¿Dónde encontraré? ¿Dónde encontraré? Una mujer Que haga el amor Igual que tú Un alma Como la que tienes Tú también Dime dónde ¿Dónde encontraré? ¿Dónde encontraré? Si no te tengo aquí A nadie quiero yo Si no te puedo amar No sé qué va a pasar Pues mi vida Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No vale nada Si no te tengo aquí A nadie quiero yo Si no te puedo amar No sé qué va a pasar Pues mi vida Sin tu amor No vale nada Sin tu amor He comenzado a buscarte esperando la noche, que entre su magia y encanto te atrae a mí. Viene escondiendo tu nombre, bordando secretos, llega inspirando el deseo de hacer el amor, sueños que nacen despacio, que van y que vienen. Que las estrellas cobijan con tibia quietud, a mi manera te damos un mido en la espera, cuando la noche se acerca también llegas tú. Toda esa es pasajera, se alejará con tu presencia, te fundirás en mí. Llegas tú. Solo tú, nuestro amor, y el calor de la mañana bajo el sol. Soy feliz al amarte, juguetar sobre tu piel y acariciarte. No hay sentido para mí, si no vivo para ti. Solo tú, esta mañana, y despertarme otro día junto a ti. Solo tú, en la cena, solo sé la infinidad y la candela. Y buscar, y buscar con las manos, nuestros cuerpos en la noche para amarnos. No hay sentido para mí, si no vivo para ti. Solo tú, esta noche, despertarme otro día junto a ti. Solo tú, esta noche, despertarme otro día junto a ti. Solo tú, esta noche, despertarme otro día junto a ti. Solo tú, esta noche, despertarme otro día junto a ti. Quisiera sentir de nuevo la alegría de ver tus ojos noche y día, apasionados por la espera. Quisiera estar presente entre tus cosas. Y decir, si tú, esta noche, va a ser presente en tu jardín. Llegando, mi amor, mi amor, mi amor. Después de lo que va a ser presente en tu jardín. Y en tu jardín. Y en primaveras. Cambiar presente por pasado. Y darte en todo la razón. Y darte en todo la razón. Y ver de amor algo salvo, mi solitario corazón, quisiera contar contigo una por una, todas las manchas de la luna, como solíamos hacer, quisiera estar presente entre tus bolsas, suspiros, pájaros y rosas, en tu jardín y en tu mar. Vacía la mirada perdida, la ceniza más larga que la colilla, un chiquillo muy sucio, con las manos marchitas, que me vende una rosa sin vida. Alguien me saluda, yo me doy la mano y le pregunto cómo ha ido el día, quién será ese tipo, nunca vi su cara, no sé cómo me reconocería. Un poema cargado de palabras gastadas, que se arruga en una servilleta, esa chica bonita, puede ser que se no, si le ofrezco esta rosa marchita. No sé cómo se llama, más que importa su nombre, lo que dice lo adorna con su sonrisa. Entre dos solitarios, la tristeza va menos, caminemos nuestras vidas. Es cego mi camino, contemplando el mundo, amigo, Siento que consigo que me ofreces, cuando busco tu cariño. Siento que consigo alejar, de mi recuerdo los pesares, cuando busco tu cariño. Puedo encontrar un ruiseñor que ya no cante, y hasta una rosa que ha perdido su color. Y luego al pensar que de estar a tu lado, me siento sonreír. Camino de la mano con la brisa, y en el rostro una sonrisa, cuando busco tu cariño. Tengo la esperanza de tenerte, en mis brazos para siempre, cuando busco tu cariño. Puedo encontrar un ruiseñor que ya no cante, y hasta una rosa que ha perdido su color. Y luego al pensar que de estar a tu lado, me siento sonreír. Camino de la mano con la brisa, y en el rostro una sonrisa, cuando busco tu cariño. Camino de la mano con la brisa, y en el rostro una sonrisa, cuando busco tu cariño. Camino de la mano con la brisa, y en el rostro una sonrisa, cuando busco tu cariño. Camino de la mano con la brisa, y en el rostro una sonrisa, cuando busco tu cariño. Camino de la mano con la brisa, y en el rostro una sonrisa, cuando busco tu cariño. Camino de la mano con la brisa, y en el rostro una sonrisa, cuando busco tu cariño. Camino de la mano con la brisa, y en el rostro una sonrisa, cuando busco tu cariño. Camino de la mano con la brisa, y en el rostro una sonrisa, cuando busco tu cariño. Camino de la mano con la brisa, y en el rostro una sonrisa, cuando busco tu cariño. Camino de la mano con la brisa, y en el rostro una sonrisa, cuando busco tu cariño. Camino de la mano con la brisa, y en el rostro una sonrisa, cuando busco tu cariño. Camino de la mano con la brisa, y en el rostro una sonrisa, cuando busco tu cariño. Gracias.